Isabel Preissler se ha convertido en la protagonista de la imagen del momento. Aunque todo el mundo está acostumbrado al derroche de glamour de la reina de corazones así como a su actitud ante las cámaras. Hay una parcela que ella, al igual que otros rostros conocidos, no había mostrado públicamente. Solo si alguien era concursante de un reality. Pues bien, la Filipina ha sido fotografiada como menos lo esperaba, durmiendo con la boca abierta en un tren del que todavía se desconoce el destino. Una fotografía que se ha emitido este viernes en el programa Arusitis de la Sexta, donde han comentado la que muchos catalogan como la inaudita fotografía de Isabel Preissler. De hecho, una colaboradora ha revelado cómo ha llegado a ella esta instantánea que circula por la red sin ningún freno. Me llegó ayer de cuatro formas diferentes, incluso me pidieron dinero por ella. Todo el mundo tiene historias con esta imagen, ha comentado. Todo el mundo tiene esta fotografía que es viral. Y aunque es cierto que Isabel sigue y seguirá desprendiendo elegancia allá por donde vaya, ella es como cualquier mortal y así se aprecia en esta imagen que, Según considera el programa en el que se ha visto, no le hará ninguna gracia a Isabel. Hará alguna declaración en el próximo acto que tenga e intentará tomársela con humor. Solo el tiempo lo dirá. ¡Gracias!